Djokovic buscará su Gran Slam 22 en la final australiana. El serbio Novak Djokovic intentará convertirse este domingo en el tenista más ganador de torneos de Gran Slam junto con el español Rafael Nadal. Cuando enfrente al griego Stefanos Tsitsipas por la final del Abierto de Australia. Que además le dará al campeón el número 1 del ranking ATP. A un año de haber sido deportado de Melbourne por no vacunarse contra el coronavirus. Djokovic volvió al Open australiano a lo grande. Desde las 5.30, hora argentina, de este domingo. Por ESPN, el serbio buscará su décimo título en Australia y el número 22 de Gran Slam. Si lo consigue, igualará a Nadal en la mayor cantidad de títulos individuales masculinos de Gran Slam y a la alemana Steffi Graf en el tercer lugar en la lista de la mayor cantidad de títulos individuales de Gran Slam en toda la historia. Solo detrás de la australiana Margaret Court, 24, y la estadounidense Serena Williams, 23. Además, el campeón de la final masculina este domingo entre Djokovic y Tsitsipas destronará al vigente número 1 del mundo Carlos Alcaraz. Que permaneció un total de 20 semanas seguidas en la cima. El español caerá hasta la segunda plaza, mientras que el finalista en Melbourne se quedará en la tercera posición. Ambos se enfrentaron en la final de Roland Garros 2021, cuando el serbio se recuperó tras ceder los dos primeros sets y se quedó con el título. Ambos tenistas llegan a la definición invictos en 2023, mientras que Djokovic viene de levantar su título número 92 en el ATP Tour en Adelaida. Tsitsipas representó a Grecia en la United Cup y ganó los cuatro partidos de singles que jugó ante Grigor Dimitrov. David Goffin, Buernacoric y Matteo Berrettini. Djokovic, de 35 años, jugó 69 torneos de Gran Slam y la de este domingo será su trigésimo tercera final de Major, ampliando su récord histórico. En un cruce generacional, Tsitsipas, de 24 años, es el jugador más joven en llegar a la final del abierto de Australia desde Djokovic en 2011. Cuando el serbio de 23 por entonces vencía al escocés Andy Murray, y jugará su segunda final de un torneo grande. Djokovic fue campeón en 2008, venció en la final al francejo Wilfried Tonga. 2011, Andy Murray, 2012, Nadal, 2013, Murray, 2015, Murray, 2016, Murray. 2019, Nadal, 2020, ante el austríaco Dominic Thiem, y 2021, ante el ruso Daniel Medvedev. En 2022 no pudo participar y ahora irá por su gran revancha.